Dentro de nuestros servicios que se proporcionan aquí en el dispensario está lo del área de psicología que ha tenido muy buena aceptación por parte de los habitantes de la colonia y de las demás colonas aledañas aquí al dispensario. Por lo cual el psicólogo y una servidora consideramos implementar el primer taller Escuela para Padres de Familia que se estará realizando el día 7 de agosto a las 11 de la mañana. Será la inauguración y la exposición del primer tema que se denomina ¿Quieres tener hijos sanos? Inicia por ti. Subsecuentemente cada viernes hasta el día 25 de octubre terminarán porque van a ser 12 temas sumando el del primer tema. Entre ellos van a ser temas muy importantes dirigidos a la cuestión de la familia, de los adolescentes, cómo son la cuestión del bullying, cómo prevenir el bullying, cómo saber que tenemos conocimiento de que esté pasando en alguno de nuestros hijos. El bullying, el uso de redes sociales, cómo hablar de sexualidad con nuestras hijas y hijos, violencia familiar, sus consecuencias, entre otros temas. Aquí se está haciendo la invitación cordial a los, primeramente a la gente que tenemos en seguimiento por parte del área de psicología y subsecuentemente a la población de la comunidad de aquí de Campanario, Villa de Oradel, Fracionamiento de Los Ángeles, Ejido Morelos y Colones Aledañas. Por lo cual también se le giró invitación directamente a los regidores de las colonias aledañas que es muy probable que nos puedan acompañar también en este evento. Gracias.